Las nuevas voces del bolero Mi querido amigo Rey David Segundo nombre Marifer García Marifer García está en la semifinal Amigo querido Alvarito Carrillo por favor Giovanni Collazo Giovanni Collazo también está en la semifinal Y conoceremos en voz del maestro Manolo Marroquín Me da mucha pena tener que hacer esto pero es Fefa Fefa está en la siguiente etapa Aplauso a los seis por favor chicos Gracias a seguirlo intentando Las nuevas voces del bolero